Nosotros sí, hemos podido hacer algún contrato por 1.000, 1.200, hasta 3.000 euros con el puerto al minuto. Pero ya les digo, jamás, jamás hemos financiado a ningún periódico con más de 200.000 euros. Y eso lo hacían ustedes para que nos criticaran a nosotros. Le llamo la atención una vez. Le llamo la atención una vez. Señor, dinero contratado por el Partido Popular, autobombo del Partido Popular. ¿A dónde vais? ¿A dónde vais? ¿Te da vergüenza? ¿Te da vergüenza? ¿A dónde vas? ¿Te da vergüenza? 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 ¿ no mentiras ni una argumento esto un debate argumentos un debate mentiras ni una a ver a dónde se va no 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 ya el otro día dejamos pasar una muy grande el otro día no voy a provocar nada no 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 al otro no ¿No?